de San Juan, San Juan Bautista Tustepén. Ven a tratar costumbres, mitos y leyendas. Buenos días, Oaxaca. La historia de mi pueblo es muy extensa, al igual que sus mitos, cuentos y leyendas. De esta sobre sale una festividad muy querida por nosotros, los moreninos, porque es en honor a la Virgen del Carmen, que se hace un baile popular del 14 al 16 de julio, donde se cuenta que existía un hombre muy guapo, que solía bailar con todas las muchachas del pueblo. Al retirarse, el hombre dejaba un olor a sufre, por lo cual las mujeres al día siguiente iban a acudir a la curanera a hacerse una limpia, porque decía que ese hombre no era un humano, sino era un ser sobrenatural. Esta es una breve historia de mi pueblo. ¡Esto es lo que somos! Muchas gracias.